Es muy habitual, Beatriz, que este tipo de encuentros, sobre todo relacionados con la moda, se haga en lugares con encanto como este, en el que nos encontramos en el Real Casino de Murcia de 1847. Y más están acompañados con degustaciones como la que hoy se está haciendo aquí, es la de los Gin Tonic, ayer fue de Champagne. Por cierto que son diseños originales y exclusivos, pero a precios muy asequibles, que van entre los 10 y los 15 euros hasta los 200. Es la quinta edición de una muestra por la que en esta ocasión han pasado cerca de mil personas. Gracias por ver el video.